Hey, uy buenas a todos, como estamos gente de Ultra Games 18, mi nombre es Frank y aquí estamos en una nueva edición más de Ultra Games 18, aquí en el demo de Forza Motorsport 6, un juegazo, les recomiendo comprárselo y pues en vez de, así por no andar dando malas, este, malas influencias, pues está ahí, como si está en este juego el día de hoy, el mismo día de la independencia, el 15, yo digo que todos los amantes de este deporte se la van a pasar en el juego y no disfrutando la fiesta, y pues bueno, aquí vamos a arrancar, ahorita lo tengo en automático, yo soy bastante diestro con lo que es el manual con embrague, me ha estado gustando este diseño, como el Ford GT 2015, es un modelo bastante comprometedor para la empresa Ford, que también había sacado un diseño de la Ford Shelby, o una Raptor Shelby, perdón, y también la misma línea de este vehículo, y pues bueno, aquí podemos ver que el circuito está en el, en Río de Janeiro, GP, este circuito no lo conocía, hasta apenas ahorita que se dio a conocer el, el trailer, me han estado gustando bastante bien las gráficas del juego, vemos ahí un McLaren, un McLaren, creo que es también Gran Turismo, y perdón por chocarte hermano, es que no, y aquí tenemos este, ay dios, está cabrón esta vuelta, en el Fuerza, este, en el Fuerza 5 he estado viendo bastantes mejoras, este, lo que es el nivel de conducción, que en el Fuerza 4, en el Fuerza 4 para atrás era algo mediocre, en el 5 lo mejoraron bastante bien, solo que lo que disminuyó fue los vehículos, y a lo mejor en este podemos ver más, supuestamente vienen nuevos vehículos que no se veían en Fuerza 1 3x5, como este que estoy mirando, manejando esta chulada, el Fuerza GT, y también, este, los que pudimos ver en Fuerza Horizon, en Fuerza Horizon 2, y, algunos DLCs nuevos que también se vendrán, no sé cuáles vayan a ser para este nuevo juego, también, por supuesto, tenemos nuevos circuitos, no, este, creo que habían quitado uno, que creo que es el de, el de Number Green, de, de Alemania, no sé exactamente, no tengo todavía el juego, el juego completo, ahorita estoy apenas jugando el demo, este, este, se ve que viene con todo este nuevo título de calidad, y, pues bueno, está, 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 está bastante bien hecho Río de Janeiro, no he ido, pero, se ve que está bien, así, bien detallado, con todo, con la montaña, con la montaña, es el, el cerro que podemos ver allá, que estoy señalando, este, le digo, el cerro del Chichón, algo así, y acá está el, el monumento, este, el señor de los anillos, al, 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 al pisos de Cor, o algo así, y, a ver, terminamos, dos minutos, con sabe cuántos segundos, yo creo que 45, no estuvimos tan mal en la vuelta, y, aquí tenemos ya todo, recibiste el Ford GT del 2017, la versión completa de Fuerza Motorsport 6 dirige, a compartir ahora, desde cualquier pantalla, para conseguir el juego, luego, busca en el centro de mensajes, para canjear el coche, ok, se requiere una conexión a Xbox Live, selecciona continuar, para la siguiente carrera, ok, ok, o sea, que me está dando unas indicaciones de esto, más o menos de, de todas las clases de vehículos, circuitos, lo nuevo que va a venir en el juego, ah, mira, ahí está el Lotus C24, ese es nuevo para la Fórmula 1, Grosemir creo que lo está usando, Bugatti Veyron Supersport, McLaren F1, de los otros, a ver, Pues bueno, aquí vamos a empezar, aquí una carrera de clasificación, que es nuestra segunda carrera, y tenemos que llegar en mínimo, en tercer lugar, aquí tenemos un Mazda 1997 RRX, acá tenemos un Subaru Impreza 22B, STI 1998, un Volkswagen Golf R 2014 y el Honda S2000 CR 2009, pues vamos a escoger el que ya les había dicho el favorito, el Toyota GT86, ah, aquí lo, me está diciendo esta, la, esta muchacha, que busque un buen diseño, a ver, vamos a escoger este, banda, sí, estoy preparado, sí, yo soy la, la ñonga en el Fórmula, aunque, aunque no tanto en el 5, hay un grupo de mexicanos, que por cierto, les mando un saludo a todos los que me estén viendo del grupo de Fuerza México, pues yo siempre en todas las carreras he quedado fatal, porque casi, me he estado yendo para otros, me he estado yendo para otros juegos, me he desequilibrado y bajé mucho en lo que serían mis tiempos, han bajado, me salgo mucho, y pues, este, no, no soy tan rápido como los profesionales, hay un saludo ahí para, para, para uno que sí, mis respetos en, en este juego, Alejandro Geo, un saludo a Checo, a Rigo, un saludo a todos estos muchachos, que, este, muchos ya se van a identificar, aquí abajo también les dejo la descripción de este juego de, digo, de este grupo, perdón, de Fuerza Motorsport México, ahí todos los mexicanos, que si quieran, este, meter al, al, al grupo, están bienvenidos, siempre y cuando quieran correr, ok, bueno, arrancamos esta carrera, y no, se me ha estado como que, medio dificultando esto de, de la manejada en el, en el nuevo Fuerzas, a mí se me hace algo similar a lo que sería el Fuerza Horizon, pero no tanto, todavía me falta checar cómo se, se pone en el, en el automático, que es lo, digo, en el, Manuel con embrague, que es lo que yo quiero, porque no, mames, no, no corre nada esta cosa, y necesite, y, pues, para que agarre algo más de felicidad necesito ponerle, pues, ya de plano, que, que sea el manual o estándar, como le quieran decir ustedes, pues, aquí, también, este, este, mira, este, güey, te va a decir, si no entiendo, es que, güey, ay, perdón, me estaba quedando, lo haré, o no lo haré, a ver, vamos, salte, puto, jajaja, duele a ver, ay, perdón, este, no, hasta no se vale, una vez lo había hecho en una carrera, en el Fuerzas Motorsport 5, cuando era bien, este, cuando apenas estaba iniciando, el, el, cuando compré, recién el Xbox One, era el único juego que tenía, y, pues, eso, era lo único que me hacían, veían que yo era bien nudo, que nomás usaba puro carro de alquiler, pues, no tenía nada de experiencia, y, aparte, usaba un automático, y todos me empezaban a chocar, hasta un montón de desmadre, así se agarra todas las carreras, se ponen chido, pero, lo que, lo que yo sí soy diestro para lo que es el Force, es el virus, el virus, es el, como que, como que sí soy el ya más a mí, de, de ese tipo de juego, de, de fuerza, porque tiene bastantes, y no es nomás de que, ¡pah!, puras pinches guerreritas, que, 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 que aburrido, ¿no? También para la gente que, pues, este, les gusta mucho hacer desmadre, pues, también está, el, el, pues, el, esto. Pues, bueno, creo que aquí está, aquí vamos a dejar este gameplay, me está acabando tantito la memoria, tantita la voz, no olviden, no olviden suscribirse, y, pues, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!